Ay, Gavita, hoy estoy preocupadísimo. ¿Qué te pasa ahora, abuelo? Mira, mira, he leído una nota que me tiene medio loco. ¿Cuál es la nota? Te la voy a leer para no fallar. Ok. Una estadística del 63% de mujeres que no tienen hijos dicen que no tienen deseos de tenerlo. Y sin embargo hay mujeres que hasta alquilan un vientre para poder tener un hijo. Bueno, pues muy buenas noches, amigos. Y amigas y gente de todo el mundo. Además, buenas noches, buenos días, porque no se sabe. Sí, porque lo pueden ver. La gente en España es de día, ¿no? Bueno, sí, porque son seis horas, ¿no? Claro. ¿Viste el cambio? Abuelo, sí, eso mismo te iba a preguntar. ¿Y esta lámpara? ¿Y esta nueva? La pantalla, la lámpara es la misma. Bueno, sí, no, yo sí. La pantalla es que cuando vine el otro día a buscar una cosa aquí, nada más que tropecé con ella y hizo... No. Se cayó la parte de arriba, bueno, por poco hay un accidente. Ay, Dios mío. Y salí corriendo a buscar una porque... No, sí, tenemos que tener una lámpara aquí porque si no... Eso fue ayer casi por la tardecita noche. Ay, qué emergencia. Sí. No teníamos lámpara, hubiéramos tenido que salir con el bombillo solo. Ay, qué horrendo, ¿no? Que está aquí. ¿Que está aquí? Súper. No, no, pero no, todo está bien, todo está... Se me ocurrió porque yo la veo demasiado blanca. No sé a ustedes qué les parece. Pero voy a poner... No se ve mal, yo no creo que se ve mal. Tengo una idea, tengo una idea para maquillarla. Sí, le vas a hacer una de las tuyas. Maquillarla, maquillarla. Para que ustedes estén contentos con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro, pero ellos claro que están contentos. Por supuesto que están contentos. Oye, mira toda la gente que nos está apoyando. La verdad que sí. Gracias a todos los suscriptores. Todos los que... Y seguidores, y seguidores. Y hay programas que tienen 1.700 gente que nos está siguiendo. Vistas, 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 vistas. Bueno, nos siguen y nos ven. Nos ven. Sí, claro, claro. Bueno, lo mismo, bueno, lo mismo. Sí, sí, si les gusta. Lo que necesitamos y de verdad que lo que necesitamos y queremos que se suscriban. Es gratis, señores. Es absolutamente gratis. Así que se pueden suscribir y nos ayudan para crecer en el programa y traerles sorpresas. Que tenemos muchas sorpresas, pero hay que materializarlas. Así es. Materializarlas. Bueno, abuelo, ya vamos a meterle al rollo de hoy. Claro que sí. Tener hijos o no tenerlos. Tremendo rollo. Mira, es que yo estaba investigando en todas estas cosas. Hay personas que no quieren tener hijos definitivamente. Y se hacen un procedimiento quirúrgico que es... ¿Quirúrgico, qué es eso? Quirúrgico, que se operan. ¿Una cirugía? ¿Una cirugía? Caballero, hablen en palabras simples, por favor. Bueno, bueno. No los entiendo, no los entiendo. Bueno, porque hay una diferencia ahí entre el spanglish, el inglés, el español y tal. Ahí se les salió la gringa. Ajá, se les salió la gringa. Pero es cierto. Hay hombres que dicen, no, 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 yo no voy a tener más hijos y yo me voy a operar, que no sé qué, no sé qué. Y se hacen, ese procedimiento se llama vasectomía. Sí, yo lo he escuchado mucho, sí. Y en las mujeres se llama ligadura de trompa. Sí. Las trompas. Eso, en algunos casos, en algunos casos, se puede operar otra vez y revertir. ¿Los dos? Sí. Las dos, puede hacerse, pero no es seguro. Entonces, ¿qué pasaría si quieren tener hijos en determinado momento? No, eso tiene que ser una cosa determinante que de verdad ya se acabó la factoría. Eso, se acabó la factoría. Tienen que pensarlo muy bien porque después vienen los problemas. Pero también hay que entender la gente porque la cosa está muy cara, abuelo. Hoy en día la cosa está... Ese es uno de los factores de que la juventud se abstiene de tener hijos. Yo sé, por eso lo digo. Es un argumento que tienen. Por eso lo digo. Pero, mira, en mi época, había pasado lo mismo. Hay gente que decía, figúrate, no alcanzo a llegar a la casa, a pagar la casa. Tendremos... Vamos a esperar un tiempito, a ver si podemos nivelarnos. Yo sé, abuelo, pero también hay que pensar, por ejemplo, aquí en Miami, tú no puedes vivir solo. Ah, no. Hay que tener dos para poder tener dinero para las otras cosas porque si no te gastas solo en tu renta. Yo siempre digo que este es un país de dos, de dos. Sí. Porque como bien tú dices, una sola persona por el alquiler... Es casi imposible ya. Ah, pero estamos hablando de dos. Sí, yo sé. Estamos hablando de dos, a no ser que sea una mujer sola que decide tener un hijo. Por supuesto. Y eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa, sí. Otro aspecto, que vamos a caerle también. Poquito a poco. Van poco a poco. Pero la gente... Eso ha pasado siempre. En mi época, en la época de mi mamá, en la época de mi abuela. Y yo por eso la gente he dejado de tener hijos. Pero también yo los entiendo porque yo, por ejemplo, yo me identifico con eso. Yo no quiero tener un hijo hasta que yo me siento ready financieramente. Porque hay que... Quieren darle la mejor calidad a los hijos. Y para poder hacer eso hay que tener billetes, caballero, todo es caro. Es verdad, es verdad. Mira, voy a hacer una anécdota. Anécdota, anécdota. Mira, eso me pasó a mí con tu abuela. Que no estaban listos financieros. No estábamos listos, estábamos... Trabajábamos los dos, yo en la televisión, tu abuela en su cosa, en la sociología. Y decíamos, cuando tengamos la casa, cuando tengamos el carro, vamos a esperar a tener no sé qué. Todo eso, sí. Efectivamente, cuando teníamos arregladita la casa, ya te la normita le dieron el carro, le dieron el carro en Cuba. Y ya entonces. Entonces me votaron porque decían... Porque la vida es así. Porque la vida... No, yo sé. El gobierno me votó a mí y a ella. Nos quedamos sin trabajo. Los dos. Los dos. Con una niña acabadita de nacer. Pero mira, salimos, salimos. No, yo sé, yo sé. O sea, que hay que ser positivos también. Pero cada uno tiene su libertad para escoger. Eso es verdad. Por eso estamos en este país. Por eso estamos en este país. Ahí salió la etapa tuya de artesanos. Ahí... Mira, efectivamente. Me hice zapatero. Un día voy a traer los zapatos que yo hago, que yo hacía. Bueno, ya yo iba a decir, porque ya tú no haces eso. No, yo no hago. Y tapices y cosas. Tenemos que hacer eso, Cristina. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer eso para que la gente vea. Claro. Que el mundo no se acaba, porque este señor que está allá arriba, ayuda. No, yo también estoy, soy mucho... Tú eres muy positiva. Yo soy muy positiva. Igual que yo y que tu mamá. Pero hay mucha gente que es pesimista. Y es que yo he encontrado que más mayor que uno se pone, más... Conservador. Conservador, más miedoso. Piensa más. Tú sabes, calculamos más porque hay más experiencia. Entonces decimos, no, no, no queremos repetir eso. Hay que ser positivo y creativo. Sí. Efectivamente. Ante la vida. Efectivamente. Correcto. Pero yo te voy a decir una cosa. También hay otra teoría. Hay otra teoría por la cual los jóvenes no quieren tener hijos. Y es el calentamiento global. Cada loco con sus demás abuelos. Lo imagínate tú. Pero es una realidad que yo... Yo sé, es una... Es una... Es una preocupación. Claro. Sí, es una razón que usan las personas también. Pero bueno, también hay que no quieren tener esa responsabilidad, caballero. Eso es. Hay mucho, hay mucho... Mucha tela por donde cortar. Ya la prioridad cuando uno tiene un hijo ya no es... No es igual. Tú ya es el hijo primero. ¿Me lo dice o me lo pregunta? Entonces, sí, yo todavía no he llegado ahí, pero bueno, por lo menos estoy clara en estas cosas. Entonces, para que cuando llegue, será bueno. Hay un giro de 180 grados. Es correcto. Cuando tienes un hijo. Absolutamente. Y entonces ya tú no puedes ir a vacaciones en la misma manera porque tienes que estar pendiente del niño. No, y tienes que llevarlo. Porque el niño lo va a... ¿Dónde lo vas a dejar? ¿Dónde lo vas a dejar? Entonces, y también eso tiene que ver con la falta de support. Porque algunas mujeres no tienen mucha familia aquí o cualquier cosa donde están. Y imagínate tú criar un hijo sin este tipo de apoyo. Es más difícil. Es mucho más difícil. Mucho más. Porque si tienes una suegra, tú la dejas con la suegra, el niño, unos días, bueno. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo todo eso. Yo entiendo todo eso. Pero es otra manera de vivir. Pero disfrutas también al niño. Por supuesto. Y tú disfrutas a la criatura. Por supuesto. Entonces, es una felicidad también, por otro lado. Yo sé, yo sé. Pero alguna gente lo ven como una responsabilidad que... Que no quieren tener. Que no quieren tener. Porque ya bastante es ser responsable para tú mismo. ¿Me entiendes? ¿Y qué tú me dices de la estética? Porque también esa es una razón. Sí, yo sé. Muy poderosa. Dito que algunas celebrities por la estética alquilan un vientre. Y así pueden tener un hijo y siguen trabajando, siguen teniendo el cuerpo que siempre han tenido. Eso me parece aberrante. Es una locura. Sí, tú te ríes porque tú eres jovencita. A mí me parece aberrante porque eso se resuelve después. Lo que hay... Mira, mira, espérate. Hay un factor de comodidad que es una locura. En alguna gente joven no todo el mundo piensa así. No todas son iguales. Pero la barriga... Haz ejercicio, mijita. Vete a hacer ejercicio. Búscate una entrenadora como Gabriela. Que tú verás que la barriga se te va a resolver. Los cero no te los tienes que operar. Haciendo ejercicio, los teticas se te van a poner preciosas como eran antes. Porque es una manera de desvirtuar la relación. Incluso de cortarla. La relación entre la madre, la maternidad y su amor. Y además limita al padre. Porque esa etapa de la gestación es maravillosa. La patadita, la primera patadita. Oye, acuérdate que a mí me han dado muchas pataditas a las tres. Y yo disfruté eso con mis respectivas esposas. Y les hablaba. Y les daba... En la barriguita. No, yo las acariciaba. Y parece que les daba calor. Y se movían. Y se movían. Eso es una cosa inolvidable. Le ponía música. Entonces, se corta eso. Ese vínculo se desperdicia. Eso sí te entiendo. Para la mujer, para el padre y para la criatura. No, yo estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? Pero también a veces no lo hacen por razones estéticas. Es porque tuvo una histerectomía. La mujer tiene una condición de salud que le resulta peligroso. Bueno, eso es otra cosa. Estar embarazada. Igual también, digo, una mujer que tiene los óvulos congelados, por ejemplo, y se muere ella y el marido quiere tener un hijo y usar esos... Fecundar esos... Esos óvulos se puede hacer con este método. Bueno, eso es una cuestión excepcional. Entonces... Además que tú sabes lo que es eso. Eso es maravilloso también. Imagínate tú. Mira, por eso es que yo no soy cuadrado, ni que tengo una orejera. Claro, claro. Eso es una cosa... Hay excepciones. Imagínate ese hombre que perdió a su mujer y que pueda tener un hijo de ella. De ella. Y con su espermatozoide al mismo tiempo. Eso es maravilloso. Bueno, ese es un caso distinto, pero es parecido a la actriz española, Ana Obregón. Ajá. Que el hijo... Sí, que mami me lo ha comentado. Él falleció con una enfermedad terrible y previendo eso, congeló su esperma. Le dijo a la madre que quería congelar su esperma para que cuando él faltara, ella tuviera una descendencia de él, un hijo de él. Qué lindo. Y eso así lo hizo. Y Ana ha renacido nuevamente, esa mujer que estaba con un hijo, un muchacho de veintipico de años, treinta, si acaso, tendría. Sí, pobrecito. Y fue alto, guapísimo. Salió a ella y al padre. Y fíjate qué cosa tan absurda. Y esto me voy a salir un poquito... Que el padre no estaba de acuerdo. Él. El padre de él no le gustaba toda la idea. No quería, no lo quería. Se opuso. Está en la revista Hola. Estoy haciendo la publicidad de la revista Hola. Yo pienso que es una historia muy bella. Bella, bellísima. Yo me quedé cuando leí eso y dije, qué maravilla, qué cosa tan linda. A lo mejor, bueno... Y tuvo una niña. Sí. Preciosa. Preciosa. Se parece entre Ana y él porque él era muy guapo. Sí. Y Ana era preciosa, una mujer bellísima. Está rejuvenecida. Qué lindo, qué lindo. Esas son cosas que vale la... Hay que saber que las cosas modernas... Tiene cosas malas, pero tiene cosas muy, muy, muy buenas. Como todo, como todo en la vida. Tú me entiendes. Que hay que aprovecharla. Claro. Mira, igual que los vientres al alquiler sirven para las parejas gays, que son hombres, que quieren tener un hijo con su espermatozoide y siguen su linaje. Su linaje, es verdad. Lo dije bien. Sí, el linaje. Linaje. Perfecto. El linaje, ya. Tengo otra anécdota. Espérate, es el caso de Ricky Martin. Ah, Ricky Martin. Correcto. Ahí se iba. Mira, también Kim Kardashian tuvo el primero natural, pero ya después el último cogió... un vientre al alquiler. ¿Tú sabes quién más? Mira, Elton John. Ah, verdad que sí, que Elton John. Elton John, acuérdate que también, gracias a eso, pudo tener un hijo con su... Inglaterra, sí. Sí, sí, sí. Yo tengo una anécdota. ¡Otra, baby! Yo tengo un amigo que él y su pareja, una pareja gay, él tenía muchos deseos, perdió su mamá, entonces tenía deseos de tener un hijo. Un hijo, sí. Y entonces hizo eso. Contrató una mujer para... Y tuvo un varoncito. El chiquito está lindísimo. Ya tiene como ocho años, siete, no más. Sí. Ocho o nueve años tiene. Y esta señora, esta mujer... Sí. Él llegó a un acuerdo con ella de que ella lo criara. Lo hubiera, porque él era un hombre solo con su pareja. Que ella lo criara y entonces él le compró una casa, compró una casa. Él vive con el niño, vive con ella y después repitió el procedimiento y tiene una niña. También con ella. Con ella. Y esta señora, los niños saben que esa es su mamá. Sí. Y él no vive ahí, por supuesto. Claro. Pero va, o sea, para los niños, su papá están divorciados y la pareja de él es el padrino de los niños. Ay, qué lindo. O sea, es una familia. Pero lo único que voy a decir de eso es que la pareja de tu amigo tiene que ser muy open-minded para... ¿Por qué? Porque, date cuenta, normalmente se alquila el vientre, en un caso de parejas gays, hombres, se alquila el vientre, pero ya después... No hay más contacto con esa persona. No hay más contacto con la mamá. Con la mamá. Y lo crían, tú sabes, los dos hombres, la pareja. Entonces, por eso digo, esto tiene que ser open-minded para dejar otra persona en esa dinámica de familia. Porque si fuera de otra forma, diría, no, yo quiero criarlo como nuestro y por qué tiene que estar la madre. ¿Me entiendes? Te entiendo, lo entiendo, pero fíjate. Pero es necesario, yo también entiendo tu punto de vista de que es necesario. Es otra opción. Esa conexión entre la madre y los hijos. Otra opción. Otra opción. Pero tienes que tener una... Una pareja. ...comodidad con esa... Con la mamá también. Ah, no, tiene una relación. Una relación. ¿Ellos eran amigos o qué? No, nada. ¿No se conocían para nada? No, 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 no. No, no, no. Pero... Él también es open-minded. Él... No, además, me imagino, yo no sé, esa intimidad. Él tiene que haber investigado por su cuenta, porque eso no es problema legal. Incluso se casó con ella. Sí. Sí, sí, se casó. Para que todo esté... Para que todo fuera... Ay, qué lindo. Los niños tienen el apellido de él y el de ella. Pero tienen una relación tan bonita. Sí. Que yo creo que eso es genial. Qué lindo. Creo que logró la cuestión esa de alguna manera espectacular. Pero también voy a decir una cosa. A ver, dime. El vientre de alquiler normalmente para las mujeres es como el último recurso, ¿verdad? Lo dije bien. Sí, sí, sí. El último recurso, porque han usado, han hecho IVF, in vitro, fertilización, para poder tener hijos, porque han tenido problemas, tratar de estar embarazadas y al final no pueden. Y tienen que al final alquilar un vientre para poder tener un hijo. Como es el caso de la esposa de Dwayne Wade. ¿Tú sabes quién es Dwayne Wade? Sí, el deportista. El de Miami Heat. Sí. El de baloncesto. Ajá. La esposa Gabriel Union, imagínate tú, la pobre, tuvo como ocho o nueve, ¿cómo es que se llama esto? Abortos. Abortos espontáneos. Wow, la pobre. Y usando la ayuda de in vitro, y al final ya, imagínate tú, después de tanta tortura y trauma, dijo, voy a tener que alquilar un vientre porque si no, no voy a poder tener un hijo. Y muchas mujeres hacen el in vitro por eso mismo, porque tienen problemas de fertilidad, tienen las trompas dañadas, también pueden, bueno, en el caso de ella, ella se dio, después de tanta lucha, se dio cuenta de por qué no le podía quedar embarazada hasta el último punto, es que tenía un tipo de endometriosis, que eso también no ayuda a poder hacerlo. Esas son cuestiones físicas que hay que entender. Claro, también, mira, otra cosa, cuestiones físicas, si el hombre es infértil, también IVF lo ayuda, lo pueden, pueden tener un hijo con eso. Y también, como seguimos con las parejas gays, en el caso de las parejas gays que son mujeres, así una de ellas pueden tener un hijo con su óvulo y tener esa experiencia como pareja, el embarazo y todo, juntas. Incluso, incluso hay hechos que la pareja, la madre de la mujer, sirve como barriga alquilada, no alquilada, porque es la mamá. Sí, sí, sí. Y eso es otra cuestión también, y hermanas también. Y hermanas también. Y hermanas también. Sí, he escuchado cosas así. Que es una cosa, porque imagínate, ella está gestando a su sobrino. Sí. Es un poco loco, pero... No, es una cosa maravillosa. Pero maravillosa al mismo tiempo, porque tenemos esta habilidad maravillosa. Pero, mira, cuando yo era adolescente, si me dicen eso, le digo al tipo, estás arrebatado completamente, estás loco, mi hermano. Eso es lo que digo, sí, hace 50 años, esto parecía una película de sci-fi. O de Spielberg, como... Sí, sí. No, no. Pero ahora, gracias a estas cosas, muchas mujeres pueden tener los hijos, porque... Y hombres. Y hombres también, que tienen lucha con eso, porque imagínate tú, si quieres tener hijos y no puedes tener hijos, qué frustración. Mira a tu tío, el caso de tu tío, que en paz descanse. Carlos no podía tener hijos. No, yo no sabía eso. Sí, no podía tener hijos. Y voy a tocar este tema, que tiene que ver y no tiene que ver. Hay que ser open mind siempre, porque a veces el matrimonio dice, no, no podemos tener hijos, no podemos tener hijos. Y él pensaba que las que no podían tener hijos eran las mujeres. Y él, que en la actitud machista, decía, no, no, yo no... No, el problema no es mío, sí. Y nunca se hizo un análisis. Fue al médico a chequearse ese problema. Cuando lo quiso tener, fue al médico, y el médico le dijo, el problema tuyo es que los espermatozoides tienes mucho ácido en el esperma y mata a los espermatozoides. Oh, Dios mío. Esto se resolvía con una pastillita, pero ya en la edad tuya, ya Carlos tenía como 50 y pico de años, no pudo tener hijos. No sé si tú te acuerdas de eso. Si tú sabes de eso, Cristina, si yo te lo dije alguna vez. Y se murió sin tener familia, y en aquella época no había esto de in vitro. Por supuesto, sí. Entonces, fíjate, ¿por qué hay que estar pendientes, señores, de la salud y de cuidarse, y no tener ese sentimiento machistoide de todas esas cosas? Sí, porque es verdad, no, siempre es la mujer que tiene problemas. Yo sé que eso es muy, siempre dicen que las mujeres hacen los problemas o lo hacen un todo más complicado, pero los hombres a veces también. No, no, hay muchos traumas que vienen de la infancia que hay que resolverlos. Claro. Hay que resolverlos. Y es que también eso es un tema tan sensible. Muy sensible. Igual como para las mujeres que para los hombres. Tú sabes que hay un tema que no lo hemos tocado todavía. ¿Cuál es? El de la adopción. Bueno, sí, ¿verdad? Antes de que existieran todas estas cosas, siempre ha habido la adopción. La adopción es una posibilidad que tienen los matrimonios que no pueden tener hijos. Por supuesto. Pero algo bien importante que yo, es mi opinión, que las parejas, estas parejas, antes de formalizar la adopción, estén bien claros del paso que van a dar. Porque hay muchos, muchísimos niños que están de todas las edades, que necesitan una familia, necesitan cariño, necesitan crecer con amor familiar. Por supuesto. Lo único que voy a decir de eso es que no todas las personas califican para poder adoptar. Ese es un punto. Y aparte de eso, el tiempo de espera, tienen que primero conocer el niño y toda la espera para que le acepten. Es un procedimiento largo. Es un procedimiento tremendo. Largo. Que puede durar años. Que puede durar años. Correcto. Entonces, con estos métodos modernos, facilitan la habilidad de la persona continuar su descendencia. Y mucha gente prefieren tener eso y seguir, tener sus propios hijos con su propia espermatozoide o óvulo, depende de la persona, ¿verdad? Entonces, tienen la adopción como... La última posibilidad. La última posibilidad. Porque prefieren esto. Está bien. Pero recuerden que la adopción es otra opción. ¿Qué les pareció el rollo de hoy? ¿Les gustó? Si les gustó, denos un like. Y compártelo. Y no te olvides de tocar la campanita. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.